Sea niño o sea niña, sea hombre o sea mujer, todos nacemos iguales, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, sin distinción de sexo, porque la igualdad no es una opción, es un derecho. Vive en igualdad. La masculinidad y la feminidad ante todo son construcciones históricas y sociales, dependen de una época, dependen de la mirada y dependen, obviamente, están atravesadas por los aspectos sociales, no hay un hecho natural o biológico respecto de que se entiende por ser hombre o por ser mujer y por lo tanto no hay un sentido unívoco en este término. Nosotros tenemos una ley de identidad de género que redefine justamente estos conceptos, dice, ser hombre o ser mujer no es una condición con la que uno nace, no está predeterminada por la biología, sino como que es una identidad que uno adquiere en el desarrollo humano. El reconocimiento de los derechos de las mujeres pone en crisis el rol que suele asignarse a los hombres en el trabajo, la familia y la vida cotidiana. Se debate así sobre el surgimiento de una nueva masculinidad. La construcción, por ejemplo, de una masculinidad no tiene únicamente que ver con lo que un niño recibe como educación desde un padre, también tiene que ver con lo que ese niño, por ejemplo, va tomando de la escuela, del barrio, de aquellas otras personas que operan como un modelo. Y en este sentido es que, bueno, la constitución de una identidad no es una cuestión directa, sino que está alimentada y nutrida desde muchos otros lugares. Hoy las familias tienen la posibilidad de hablar con sus hijos de esta diversidad. O sea, hay que pensar de vuelta o hay que hacer el ejercicio de cómo vamos a formar a los niñitos que llegan a la casa, digamos, a los hijos recién nacidos desde el primer día, porque claramente para cuando tengan 20 años ya no van a ser varón o mujer necesariamente. Cuando decimos la heteronormatividad es porque había un único modelo, un único patrón para ser hombre o para ser mujer. Hoy nos encontramos con que las identidades subjetivas son de una complejidad mucho más amplia que este viejo modelo, este viejo formato con el que veníamos históricamente atravesados. La televisión suele reforzar estereotipos sobre lo masculino y lo femenino, proponiendo modelos hoy cuestionados por quienes promueven una nueva mirada. Desde muchos lugares estamos empezando a pensar la estructura familiar y la estructura social como una construcción que puede ser flexible, puede ser dinámica, abierta a la diversidad. Mi idea es que hay que dejar que los cuerpos sean, que lo único que no se puede hacer es la represión. Colectivos de varones asumen la discusión sobre las desigualdades de género. Es importante repasar cómo nosotros en lo cotidiano reforzamos los estereotipos. Y le decimos a los niños, vos no tenés que llorar, no te comportes como una nena, no juegues a la pelota porque sos de machona. Un montón de frases que podríamos poner como ejemplo de cómo nosotros reforzamos estos roles sin tener conciencia del lugar en el que estamos poniendo al otro. Que tiene que tener el derecho de elegir y de poder construir su identidad más allá de lo condicionado biológicamente. Entendiendo que lo que hoy es normal, hace 100 años atrás era impensable y seguramente 100 años después será una cuestión obsoleta. Es decir, lo normal como norma es algo que también es una construcción socio histórica, que también depende de un momento cultural determinado. Y que va generando formas de subjetividad que a veces pueden o impulsar o anular a las personas. Entonces, rescatar ante todo el ser humano y el derecho a ser. Yo creo que está de la mano más ligado a esto. Me parece que es importante abrir a estas nuevas miradas. Entender que esto es un proceso cultural lento que va a ser difícil, o sea, que resulta difícil como de adaptarse socialmente. Y que empieza por lo cotidiano, por respetar y valorar las expresiones humanas de cualquier persona, sea de la identidad sexual que tenga.